Y muy bien con... 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 Friday rojo Oye Doflin Y muy bien, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Buenas Tadis con Zelda y estamos aquí comentando con Luchito y yo aquí el Edoflin Jajajaja Cura asustado Bueno, podemos ver que Kiyalas Teane es un chico, un hombre que está tratando de matar a ese hombre de su suelo a ojo y que le falta un poco de puntería porque no aprovecha tanto los recursos del entorno Oye Ahora que estáis hablando como... Mira, mira Cuidado con lo que hay así, Juan No, que bueno ¿Qué pasa con Randy y Gay? Jajajaja Randy Gay se unió a Fush ¿Sabes tú? ¿Se unió a qué? No, 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 pero el otro es Randy Ah, ese hueón ¿Qué pasó con él? Ella Ella es una maraca No, en serio, ¿qué pasó con él? Puta hueón, ¿sabes qué? O sea, si el último pijama del lado contaste hay un capítulo de YouTube donde comentaste todo eso Sí, lo que pasa acá, pero bueno ¿Se acuerdan de Randy? Si no se acuerdan les voy a resumir todo Randy Es un hombre ¿Cómo sacó esto? Usa tu cabeza Jajaja Capaz que la garra de cabeza va a ser la hueá ¿Qué? Puta culiao inútil ¿Qué decía? Deja encontrar todos los tesoros en una mamora Jajaja Jajaja Usted tiene un super golpe que... Ah, ¿verdad? Muy bien Y bueno La cosa es que el tío Randy Ya El dominicano El dominicano que al fin y al cabo yo conversaba con él Todas las hueás me dicen hermano Se comían por teléfono Le presto las manas y todas las hueás Ya, eh Comen a ese hueón por teléfono No sé, hueón Allí a cada quien... Y me quería prestarle a la hermana Ya Y la hueá es que al final... Conchituare Yo lo mando a la chucha, pero se fue muy pesado Muy patú No sé qué hueón Me quería agarrar los cachetes No sé ¿Qué era en Chile? Y el hueón se vino acá a Chile, hueón de República Dominicana Se vino a Chile, hueón Y cuando llegué acá me llamó Uy Hermana me chantó paté No Te chantó el paté Te chantó el paté Me llamó, hueón ¿Sabes de que chantar el paté? Te violó prácticamente ¿Ah? Te violó No, no me alcanzó a opinar Si prendo un pete Me llamó, me dijo Mi hermano Si prendo esta antorcha a pasar algo No Puto Y ahora sí Continúa con... Esta es la... la big key Continúa con su story Y... no, pues la hueá es que Randy vino acá a Chile, hueón Y cuando llegó acá Me llamó Me dice Mi hermano, Luis Usted no sabe con qué está hablando Y dije Conche tu madre, Apocalipsis Génesis Parte 1 Versículo 34 Apocalipsis, hueón Ya Los jinetes, hueón Vineros de la República Dominicana Los jinetes, hueón Los jinetes Los 4 jinetes No, 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 no Y... Y no, hueón La hueá es que Randy Randy Me llamó Y yo le dije ¿Quién es y vos? ¿Por qué me llamás, hueón? ¿Quién es y vos? así como le dije no porque Randy le dije tu usted es muy confiazudo le dije usted no respeta es fácil las personas ese era legítimo si y pues si le dije que uno le da mano y tu como se llama y tengo compas y el guan te agarra el codo cachai y nada pues esa guana le dije puta no le gusta esa guana y le dije yo me dijo no mi hermano yo estoy arrepentido no que esto esta mal y el tan rápido sajo la guana y uuuh casi me sale lo vieron y puta la guana le dije esa guana me dice mi hermano yo amo la gana por conocerlo no importa lo que esta en el pasado esta en el pasado y toda la guana y le dije hoy pues no va a estar en el futuro pues esa guana jejejeje y y y y ya pues de repente como empezamos y guleamos a conversar y 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 Hemos vuelto como a ser amigos, me encanta todo lo que hacemos, y la wea es que realmente el weón me empezó a hablar, me dice que yo tenga ganas de conocerlo, que yo no voy para allá, donde usted me pida, toda la wea, el weón vive ahí en independencia, ahí está viviendo el culio, me dijo, mi hermano, venga usted a verme acá, yo le dije, no, pues como es la wea, pues si tú quieres conocerme a mí, ven tú para donde estoy yo, pero no le di tu dirección, sí, pues bueno, No, pero sabéis que pasó usted, una vez por WhatsApp le mandé una ubicación sin querer, concha tu madre, puta que dispado Lucho, que querís que te diga, y fue, fue, fue horrible, weón, porque fue horrible, porque le mandé la ubicación sin querer, pues de mi casa, weón no cachó, pero yo le dije, no, weón está en otro lado, le había mandado para que weón fuera para ir a raza, porque ya estaba ahí, y para que el flaco cachara, weón, y conversaron un poco, a ver qué onda la wea, ya, hasta llegó el que estaba pensando en decir, oye Lucho, ¿estas murallas se rompen o? No, no se rompen, tío. Y... y ya, pues, weón, de repente dije. Culeamos. Mira, baja, 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 baja. Por un momento baja. Y nada, pues, weón, de repente me aburrí, le dije, puta Randy, ¿sabís que, weón? Abaja, baja, baja. Baja, baja, baja. Weón, no te voy a caer, weón. wieder que, wieder que no sube. Ahora sube. Chau, 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 chau. Corre, vuelve, corre. Y ya, pues, weón, de repente pasó las weahs... No, 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 está. ¿Terminé? y me aburrí, le dije randy, sabéis que estáis demasiado desesperados me estáis hinchando las pelotas así que no, dije para y de ahí no hablo más y no le quería hablar más porque sinceramente dije voy a acudir al sabio Esteban City, él es sabio en este tipo de cosas y preferí realmente seguir el consejo de Esteban que fue que ese huevón no trae nada bueno consigo y como que arrastra todos los huevos en verdad, porque el huevón, yo lo que puedo conversar es que solamente se quejaba de su vida porque estuvo en el norte que en Ariga lo trataron de Cenicienta porque lo hacían limpiar y lo trataban mal, yo pensé que le habían pegado cuando mi hijo lo trataban mal, no, porque lo hacían limpiar y que más quiere si estaba gratis claro, está viviendo de allegado o sea, puta hay que... mismo que limpia el water el culo claro, con la lengua puta la weah, tengo miedo weah están el destino el destino el destino es que no se atreve no ríos cruzan no ríos cruzan no ríos cruzan asi que eso fue lo que sufrir eso pasó con el amigo Randy amigo porque gulearon igual estaba pensando... gulearon fueron los huevos y el Lucho está todo congojado que guay, en verdad frito estaba pensando no estaba pensando en meterlo a Fugusha después me pregunté después me pregunté Lucho no lo vi weon puta que la ata todo de nuevo el estean me dijo ese tipo de personas la que querían tu negocio al tiro la respuesta fue no obviamente no mira lo dejan ahí mismo weah y de ahí no supe nada mas yo me refiero que el estean sea la persona que me de el visto el visto que va a hablar con ese weah yo confío en el estean yo esta bueno ya weah todas las veces que le digo que haga o no haga y el weah no me hace caso pero es que esta weah es de vida a muerte weah esta weah es de vida a órgana es de vida a droga weah es de vida a droga weah si weah no yo cacho que ese weah es mas turio que la chucha weah si se hace el dominicano no weah si se hace el exacto a lo mejor estean weah te habia impuesto a pensar si weah invento todas esas weah y siempre habia vivido aqui en chile uuuuuh conspiranoias estas weah son conspiranoias esa no la habia pensado lecho que queres que diga estean el no puede ver el video porque yo dije que le mande la direccion weah uuuuuh verdad uuuuuh voy a morir yo tambien igual que esa plantita rara medusa estean me iré a dejar flores weah no estean mas weah son muy caras si si mejor pero vacia no te la vaya a tomar asi que por aqui pues dejame la vacia tomate la tuya y si el olor a luchito y me deja la lata si jaja weah es lata o mas encima me deja la lata usted sabe como matar a ese hombre ese hombre medio no 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 no